Música Mi bella goza, mi corazón se encuentra triste ¿Por qué no sabes si la tu vida te corresponde? Mi bella goza, dime, señor, vamos a otro ver Que te quiero entregar más que yo Con la esperanza, mi hermosa, yo te he querido Con la esperanza, mi hermosa, yo te he adorado Es el trabajo que entre los dos hemos pasado Con la esperanza, mi hermosa, yo te he querido Con la esperanza, mi hermosa, yo te he querido Con la esperanza, mi hermosa, yo te he querido Con la esperanza, mi hermosa, yo te he querido Con la esperanza, mi hermosa, yo te he querido Gracias por ver el video. 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 Gracias.